¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus vallas y mételas en la bolsa. Bien, ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de vallas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya las máquinas más peligrosas, normalmente. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Te restaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí, que no te vea. Pequeña. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Otro más. Deja que pase. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Espera. Ese era el último. Sigamos. Muy bien. No te han visto ni oído. No te alejes. La manada estará cerca. ¿Quién es? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? Nos está sonriendo. ¡Deb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Deb! ¿Dónde estás? Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¡Ah! ¡Para! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes. Los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Bien, con esas valdrá. Sígueme. Ahí está el rebaño. Vale. Hora de lanzar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraernas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Aloy, arroja una roca cerca de mí. ¡Aloy, arroja una roca cerca de mí! ¡Ya! ¡Ve, niña, es seguro! Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Bien. Ahora, busca tallos de madera del risco de esas plantas. Veo que ya tienes tallos de madera del risco. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Aquí, agáchate entre la hierba y no haga ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador. Si es descuidado, debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Ahora, acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si carga, prepárate para apartarte. ¡Fue el disparo! Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué ha sido eso? Ese chico. Por la cena de los valientes. Sígueme, Aloy. ¡Rápido! ¡Mucho! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. No, no. No, no. No es o nada. ¡Halo! No, no, no. 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 Esto no es para jugar. Espera, que la madre la bendiga. A los dos. No, 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 no. Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Sella tus labios, chicos. Sella tus labios. Sella tus labios.